Ese mantenimiento quiere decir que o efectúa labores de prevención como las recogidas en el plan ambiental del Ebro o va a tener que pagar indemnizaciones. Se puede llegar al consenso y siempre y cuando se asuma que esas obligaciones de mantenimiento existen, por lo tanto que hay que destinar presupuesto, hay que destinar dinero público a ello, porque es cuestión de todos, es prioritaria, digo, se puede llegar al consenso de esos espacios que quedan liberados para el río totalmente o que quedan liberados en función de las riadas que vengan, mediante unas tablas, no sé cómo lo habrán hecho en Holanda, pero me figuro que será así, se establezcan, se comprometan las indemnizaciones que directamente tendrán que ser abonadas a los afectados. O bien porque se les expropien esas tierras o bien porque se les sometan esas tierras a la condición de que cada vez que venga una riada, tengan lo que tengan, se les indemnizará en función de unas tablas, lógicamente, porque no vamos a prometer pagar cualquier tipo de cultivo, o vamos a prometer pagar seguros o complementos a los seguros por los cultivos que sean razonables en esas zonas. Esa responde a la segunda pregunta. A los deslindes. Los deslindes. Cuando digo que, no lo digo yo, lo dice la ley de aguas y el reglamento del dominio público hidráulico, que el deslinde es una obligación, me refiero a que como propiedad pública tiene que ser conocida, tiene que ser delimitada y tiene que ser inscrita en el registro de la propiedad. Además, el registro de la propiedad privada recoge también las propiedades públicas. Y esto es obligatorio. Lo que sucede es que, volvemos a lo de siempre, cuesta dinero. Hay que destinar equipos de ingenieros, hay que hacer planimetrías, hay que hacer unos análisis sobre el terreno, aplicar el reglamento que dice que hay que calcular hasta dónde han llegado las aguas en las máximas crecidas ordinarias a lo largo de diez años. Hay que distinguir entonces cuáles avenidas diremos que son ordinarias, cuáles son extraordinarias. Y hechos todos esos cálculos y plantados, planteados sobre el terreno, se trazan los cauces. Trazar el cauce es efectuar el deslinde. Ese trazo del cauce, como digo, es hacia adentro del lecho del río, dominio público, pero también hacia afuera, dominio privado ribereño. Si hay que corregir las inscripciones del registro de la propiedad de los terratenientes ribereños, se corrigen a coste cero para ellos, que es la administración pública la que asume los costes impositivos, por así decir, impuestos, pequeñas tasas, por ese tipo de operación. Hecho eso, ya tenemos un muy buen punto de partida para adoptar esa segunda solución, que es decir, cuando el río inunde, que nos comprometemos a pagar y que no estamos obligados a comprometer a pagar porque voluntariamente se ha ocupado el cauce del río. No sé si queda claro así o...